Hola, yo soy Tech Tato, el rey de desbloqueo. En este video voy a presentar uno de los servicios que actualmente tenemos. Se trata del servicio desbloqueo o liberación de los equipos LG. El ejemplo que vamos a hacer hoy es un LG L70. Voy a mencionar un poco de información sobre el servicio, lo que cubre, lo que necesitamos y cómo realizar algún pedido por si llega a interesar este servicio. Este servicio cubre la mayoría de los equipos LG alrededor del mundo. Este servicio es completamente remota. No necesitamos un celular. Solamente necesitamos tres datos, el email, la compañía y el modelo. Solamente recuerda que si ese equipo está en lista negra, solamente funcionará para usar fuera del país. Tiempo de proceso es 1 a 4 días. Si contamos con un servicio express, ahora si ya interesa este servicio, visita mi página, tectato.com. Ahí se puede pedir, pagar. Ya realizado su pedido, es cuestión de esperar las indicaciones de nuestra parte. La mayoría de nuestros servicios se liberan basado en la compañía original de su equipo. Si su equipo es de Cricket de Estados Unidos, pide el servicio desbloqueo de Cricket de Estados Unidos. Si su equipo es de T-Mobile, pide el servicio desbloqueo de T-Mobile de Estados Unidos. Es muy importante pedirlo basado en la compañía original para poder lograr exitosamente su liberación. Conseguimos el email del equipo marcando asterisco gato 06 gato. Anota los dígitos que aparecen en la pantalla. Ingresalos en la parte de mi página donde se recibe y se inicie su liberación. Tenemos una gran variedad de servicios, desbloqueos, reparaciones disponibles. Si llegas a este video buscando algún tipo de servicio en particular, estoy muy seguro que tenemos el servicio que necesita y recomiendo checar mi página. Cada equipo, la mayoría tiene su modo de liberación. Nosotros ya recibiendo su pedido, le mandamos las indicaciones exactos para aplicar la liberación. Nada más recuerda, solamente necesitamos tres datos, el email, la compañía, el modelo. Este servicio cubre la mayoría de los LG alrededor del mundo. Uno a cuatro días es el tiempo de proceso. Recuerda, este es un servicio completamente remota. No necesitamos su equipo. Cada equipo tiene su modo de liberación, pero como mencioné anteriormente, le vamos a mandar exactamente las indicaciones para aplicar la liberación. Por ejemplo, en este caso, este modelo se tiene que ingresar un código especial para acceder al menú de desbloqueo. Ahí solamente seleccionas, ingresas los datos enviados a nuestra parte. Listo. Su equipo queda completamente liberado. Tenemos muy, muy buena historial, reputación en nuestra página de Facebook, nuestra página de servicio al cliente, donde hemos liberado, desbloqueado, reparado, una infinidad de marcas, modelos alrededor del mundo. Tenga la confianza que podemos ayudar con el servicio que necesita. Somos muy, muy flexibles en cuestiones de modos de pago. Paypal, perjetas de crédito de crédito, Western Union, MoneyGram, Zoom, depósitos en Estados Unidos, México. Recuerda, no estamos limitados solamente a los equipos de LG. Recomiendo checar mi página. Tenemos una infinidad de servicios, reparaciones, desbloqueos disponibles. Si tienes alguna pregunta o quieres utilizar un modo de pago no mencionado o necesitas ayuda a encontrar el servicio correcto, manda mensaje. Con gusto le podemos ayudar. Gracias por ver mi video. Yo soy Tech Tato, el rey de desbloqueo. Hasta luego.